¡Suscríbete! ¡Bienvenidos y un aplauso! Oigan, ¿cómo están? ¿Cómo los trata México? ¿Es la primera vez que todos vienen a México? Es mi tercera vez. Pero sí, habíamos venido a hacer prensa y eso, pero es la primera vez que tocamos, es nuestro primer hoyo latino. Y nos han consentido a más no poder, con comida, a los chicos con mujeres, no mentiras, no. Con felicidad, con sonrisas, con buen humor. Ha sido increíble esta hora. ¿Y hasta ahorita cómo los ha recibido la fiesta en México? ¿La fiesta? Uy, la fiesta, sí. Bueno, el mezcal, descubrimos todas las diferentes gamas de mezcal que había y estamos, que no nos queremos devolver ya. Mezcal como con pollo ahumado, ¿sabes? Claro, de todo. Bueno, de todo, pero sobre todo ese, quedamos impresionados y con unas enchiladas y unos buenos tragos y unas buenas botanas, ya, quedamos hechos. Ya con eso. Yo sé que muchos me van a odiar de este comentario, pero después de que pruebas un buen mezcal, el tequila... Correcto. Baja un poquito. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Correcto, totalmente. Totalmente correcto. Vivo y muero por el mezcal. No, en serio. Ya después tendrán en otra ocasión que ir a Oaxaca, que es un lugar aquí en México donde la feria del mezcal se pone bastante bueno, se lo recomendamos. Por muy poco dinero pueden probar de todo tipo, pero bueno, nada más para darles un tip. Oigan, pero bueno, vienen a este Vive Latino con este disco, Providence. ¿Cómo se sienten? Bueno, no, estamos muy contentos. Como te decía María José, es nuestro debut en el Vive Latino, la oportunidad de compartir con toda la audiencia mexicana nuestras canciones. En esta oportunidad estamos promocionando una canción que se llama Bruce Lee, del sencillo Plástico y Fármacos, gran aceptación, gran video, nos encantó. ¿Y de dónde sale la inspiración para hacer una canción que se llame Bruce Lee? ¿De quién fue la idea? Uy, María María, tú la tienes completa. Tiene mucho que ver con México, de hecho. Bueno, sí, sí, sí. De hecho, fue un personaje que conocí en el Zócalo. Hace dos años, en un cumpleaños, estaba por ahí como a las dos de la mañana. Yo fue lista, caminando. Y de pronto me encontré un mendigo con una camiseta de Bruce Lee, absolutamente borracho. Obviamente con mezcal o quién sabe, no mentira, no sé con qué. Y el tipo estaba pegando patadas y puños y dale y dale, con una energía tan grande que dije, esto es una imagen muy poderosa. Esa persona no tiene cama, no tiene que ponerse, no tiene comida, no tiene nada, pero es tan fuerte que merece una canción. Entonces es muy bonito devolverle a México una canción que nos regaló a nosotros. Es increíble de repente cómo hay ciertas personas que marcan tu vida, aunque no los conozcas, ¿no? Es simplemente un encuentro para decir, algo me llegó de esta persona para poder escribir una canción, ¿no? Es una imagen de, no sé, de poder, de confianza. Como decía María José, este sujeto no tiene nada, pero en ese momento él está auto-poderado. Claro. Viviendo su realidad totalmente aparte de lo que está sucediendo y eso nos inspiró. Y no le importa nada. No le importa nada. Y también él, las artes marciales son importantes aquí por este lado, que yo desde hace diez años o algo así trae, entonces, yo soy tecundista también, entonces, cuando María José llegó con la idea de Bruce Lee, pues, obviamente, también me entró como anillo al dedo. Y... Contratada. Contratada. Y el tema es justamente ese, que uno está en una pesadilla, tiene un problema. La pesadilla, obviamente, es siendo cualquier cosa de la vida. Y lo que es Bruce Lee es como ese poder que uno tiene adentro para sacarlo. Y si uno le pone un problema es porque uno lo puede solucionar. Claro. Buenísimo. Oigan, y veo que en este disco todas sus canciones son en inglés. ¿Cómo fue el recibimiento que tuvieron en Colombia? ¿Cómo es así? Cuando cantan en inglés, ¿les cuesta más trabajo o para ustedes fue muy fácil? Pues, fue, realmente es increíble porque en Colombia el inglés nos dio una plataforma muy, muy grande. También nos dio una buena plataforma en Europa y en Estados Unidos. Pero, pues, puntualmente, ahorita estamos también cantando en español. Tenemos unas adaptaciones, pues, algunas canciones nacieron en español. Entonces, acá en México puntualmente estamos promocionando mucho nuestro material en español. También está en inglés. Y, pues, para nosotros el idioma es básicamente una herramienta. Simplemente puede ser francés, inglés, alemán. No importa. Y, de hecho, el trabajo que estamos promocionando ahorita, este es el pasado, el nuevo, se llama Plástico y fármacos. De ahí se desprende Bruce Lee, la canción de la que te hablo, que, pues, precisamente es una canción en español, ¿no? Que se urge acá. Perfecto. Oigan, pues, felicidades por este primer Vive Latino. Muchas gracias por venir. Y siempre le mandamos un gran saludo a Colombia porque tengo excelentes amigos colombianos, muchos de Bogotá. Pero, pues, bueno, espero regresar pronto a Colombia. Bienvenida. Y que regresen acá a México, por supuesto. Nada más su página para que la gente se comunique con ustedes. Es www.v4volume.com en Facebook. Es correcto, Mario Pablo. Facebook.com, diagonal V4Volume. Y en Twitter simplemente ponen arroa V4Volume. Ahí estamos nosotros. Perfecto. Yo soy V4Volume. Muchas gracias, muchachos. Seguimos con más de este Vive Latino 2012. ¡Woo! Yeah. ¡Woo! 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 Entusiasmo y alegría que publica el ejercicio se verá reflejado en buenos resultados para su salud y su físico. ¡Woo!